Yo tengo un amigo Dijo Dagoberto, que nadie se meta Dijo Dagoberto, que nadie se meta El hombre domina con la papeleta El hombre domina con la papeleta Con la papeleta, el hombre domina El hombre domina con la papeleta El hombre domina con la papeleta Me pongo el partido, hasta la jabón Las mujeres dicen, ya llegó el gudón Las mujeres dicen, llegó el campeón Llegó el campeón, las mujeres dicen Oye Dagoberto, pregúntale a ella Oye Dagoberto, pregúntale a ella Si la pena tuya, son la pena de ella Si la pena tuya, son la pena de ella Son la pena de ella, si la pena tuya Cantó Dagoberto, amigo sincero Cantó Dagoberto, amigo sincero Por ella en el partido Por ella en partido, es un gran maquero Por ella en partido, es un gran maquero Es un gran maquero Por ella en partido Música